Más detalles más adelante. Rubén Aguilar, vocero de la presidencia, advirtió que si no recibe una explicación satisfactoria del gobierno de Venezuela por los insultos que hizo el presidente Hugo Chávez al presidente Fox, se van a tomar otras medidas. El señor Aguilar dijo que no le preocupa la amenaza del gobierno venezolano de difundir videos sobre los trabajos de la cumbre donde el presidente Vicente Fox defiende la posición de Estados Unidos. Esto dicen en Los Pinos porque lo que se defendía era el libre mercado. Esperamos una contundente, sólida explicación de la cancillería venezolana por qué usar este tipo de lenguaje. Nos parecería excelente que se den a conocer cualquier tipo de videos porque va a quedar con mucha claridad evidenciado cuál fue la posición que el señor presidente mantuvo en la reunión.